¡Comienzan a robar las emociones! ¡Hue puta! ¿Qué pasó? ¿Será que puedes parar el culo de ahí venir a lavar estos trastes? ¿O es que aparte de que tengo que cocinar, también los tengo que lavar yo? ¿Para qué? Igual no los vamos a tener que volver a ensuciar. ¿Ah, sí? Entonces te voy a servir con cucarachas y todo, a ver. Está bueno, más proteína. Mira cómo volviste toda una nada, Patricia. ¡Qué asco! ¿Volviste? ¿Quién es el que tiene esta casa vuelta mierda con esas cochinadas? O recoges eso ya, o te coges ese pelo y hago que le metas la lengua. ¡Qué rico! No lo toques. ¡Me tenés mamada! ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me dejes tus maricadas en media sala? Bueno, coge usted ahí mientras que yo coge allá. Bueno, ¿y entonces? ¿Me va a bañar la mesa o qué? No, oiga ya, me va a bañar el piso. Dale pues, hágale. Ay, gorro real, pesa mucho. Qué asco. Esto ya huele como cuando te echas esa porquería de loción. Loción que vos me regalaste, algún mal gusto es tuyo. Fuiste como así. Yo no te he regalado ninguna puta loción. Fue esta perra, ¿cierto? No, que va, no, 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 no. ¿Sabes qué, Freddy? Quédate con tu mosita. No, está bien fría. No, está bien fría. No, 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 no. No, está bien fría. No, está bien fría. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.